La policía departamental logró aprender a dos ciudadanos bolivianos en posesión de 120 cajas de cerveza de contrabando quien estaría siendo trasladados de forma ilegal. Tras un patrullaje ostensivo y preventivo que se realiza todos los días en los servicios extraordinarios, se pudo encontrar aproximadamente 20 saquillos de cerveza, los mismos contienen cada saquillo alrededor de 12 cajas, en total 120 cajas de cerveza aproximadamente. De la misma manera igual se pudo aprender a dos personas de nacional boliviana, los mismos estarían transportando la cerveza del vecino país de Brasil hacia Bolivia, obviamente con el contrabando. Son bolivianos, hay una persona más que se dio a la fuga, pero no creo que la persona es brasilera, pero no la pudimos encontrar, pero hay dos personas que están aprendiendo en este momento. ¿Se va a continuar con este tipo de operativos precisamente en el margen del Rivaque, donde en Grecia había este tipo de contrabando? Sí, se va a continuar realizando estos operativos, va a ser más a menudo, por el tema de la inseguridad que hay de parte de Brasil, que pasan a Bolivia. ¿Cuántos otros puntos se han identificado? Se ha identificado todo el paso fronterizo, es decir, los puentes, puente internacional, puente de la amistad y todo lo que es sus alrededores de Covija y alrededores de Brasil. De la misma manera igual estamos coordinando con los policías de Brasil para hacer un mejor trabajo y trabajamos en conjunto para dar buenos resultados. Sí, se ha llamado a la FEDCC para que se proceda como corresponde, de acuerdo a normativa y ley. Igual va a venir el fiscal de turno y van a ser los diferentes actuados que corresponden.